Lo que ocurrió, Valeria. Así es, Aranza, las altas temperaturas que corresponden a la tercera ola de calor que azota el país ya cobraron la vida de tres víctimas. Se trata de una familia, dos adultos y una menor de ocho años, quienes al quedarse sin luz dentro de su casa en Tabasco, se refugiaron en el vehículo para poder tener aire acondicionado. Pero el sueño los venció, el motor se apagó y ellos murieron asfixiados. Los vecinos relatan cómo se percataron de esta situación. Se quedaron dormidos y ahí, pues ya cuando nos dimos cuenta, ya estaban, ya habían fallecido. Con el calor extremo, habitantes de Uguimanguillo, en Tabasco, se quedaron sin luz por una semana debido a las fallas en un transformador que reportaron en múltiples ocasiones a la Comisión Federal de Electricidad. Si Comisión hubiera respondido, nos hubieran arreglado rápido la luz, no hubiera pasado esa desgracia. Al lugar llegaron elementos de la policía estatal y también amigos de la familia a poner flores en el lugar donde perdieron la vida. Como Juana, quien asegura que la falta de luz obliga a los habitantes de Tabasco a buscar refugios. Por las fallas de la luz que aquí tenemos, pero pues también por el clima, que en esta temporada pues está pegando muy duro. Tabasco lidera las defunciones por calor en el país, con un registro de siete personas en tres municipios quienes han fallecido, donde las temperaturas de tres dígitos son insoportables. Ahí están mis zamacas, no miento, ahí están. Pueden tomar la foto porque ahí dormíamos, pues en la casa no puedes dormir, ¿cómo? Y las autoridades recomendaron no exponerse al sol para evitar golpes de calor. Expertos coinciden en calificar esta ola de calor como histórica. Autoridades en México reportaron que 22 estados esta semana reportaron más de 100 grados Fahrenheit, pero la sensación térmica excede los 122 grados, por lo que habitantes se refugian en la sombra y al interior en las horas más sofocantes del día. Aranza. Valeria, muchas gracias por este reporte. Vaya infortunio.